Yo vendo paz y alegría, quien me la quiere comprar ¿Quién me la quiere comprar? Yo vendo paz y alegría, quien me la quiere comprar Al precio de una sonrisa que me acompaña al andar Al precio de una sonrisa que me acompaña al andar Soy el canto de tus sueños y la luna en mi sombra hoy en mi verso mi hogar Soy probador de misión en el mundo vengo a arreglar Deja correr la tristeza que yo te voy a cambiar Que yo te voy a cambiar, deja correr la tristeza Que yo te voy a cambiar, deja correr la tristeza Que yo te voy a cambiar, que yo te voy a cambiar Un ramillete de pena por toda felicidad Un ramillete de pena por toda felicidad Soy el canto de tus sueños y la luna en mi sombra hoy en mi verso mi hogar Soy probador de misión en el mundo vengo a arreglar Manice y caramelo hoy para ti traigo yo Hoy para ti traigo yo Manice y caramelo Hoy para ti traigo yo Manice y caramelo Hoy para ti traigo yo Hoy para ti traigo yo para que endulce con ellos lo amargo de tu dolor, para que endulce con ellos lo amargo de tu dolor. Soy el cantor de tus sueños y la luna es mi sombrero y el universo es mi hogar, soy el valor de misiones que al mundo vengo a alegrar. Mi alma es una guitarra dispuesta siempre a soñar, dispuesta siempre a soñar. Mi alma es una guitarra dispuesta siempre a soñar, dispuesta siempre a soñar. Seca tu llanto, gitana, vente conmigo a bailar, seca tu llanto, gitana, vente conmigo a bailar. Soy el cantor de tus sueños y la luna es mi sombrero y el universo es mi hogar, soy el robador de misiones que al mundo vengo a alegrar.